En la playa más buena, ríe cuando hay una tristeza Lloraste así de alegría, en la playa más buena Para todas las lindas madresitas, que desde el cielo nos acompaña J.B.C. de Marucería Medina J.B.C. de Marucería Medina J.B.C. de Marucería Medina J.B.C. de Marucería Medina Quisiera ser de nuevo, para decirle a mi madre Mami tampoco te quiero, y tantas cosas de niño Hoy no me voy a sacar nada, y cansada por el tiempo Teniendo tiempo mirada, la luz de mis esperanzas Y usted me fue esperando, para ganar más que eres santo No te estarás sin conmigo, que va la vida acabando Y en el mundo yo llorando, que mi mamá no se muera Y en el mundo yo llorando, que mi mamá no se muera Y en el mundo yo llorando, que mi mamá no se muera Y en el mundo yo llorando, que mi mamá no se muera Y en el mundo yo llorando, que mi mamá no se muera Y tantas cosas de mí no Oigo tu voz acabada Estoy cansada por el tiempo Pero este tiempo me gana La luz de mi esperanza Todo el tiempo de esperanza Toda la noche me santo No te caes sin tu frío Que no hay nadie en el rato Que no hay nadie en el rato Que no hay nadie en el rato Que mi mamá no se pueda La vida siempre es contigo Con un poco de aire en el pecho En el amante más buena Riendo a la iglesia Llora esta lente alegría Eres la madre buena Llora esta lente alegría Eres la madre buena Para ti mamá Lina bebecita Y lo sigue en todos los foros Como madre El gran chavalito Continuó a ser La luna Madre Madre es una sola Por eso si quieres envíe a tu madre Quierala, amala maestro Que lindo